Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de José Gervasio Artigas. Él fue un reconocido militar y estadista rioplatense que destacó durante la guerra de la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata, siendo considerado en Uruguay como el padre de la patria y un héroe nacional. Esta biografía es analizada por petición de Andrea Uru, Megan Pérez, Paula Ramos, Joe Rua y María Alejandra Pérez. José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 en la ciudad de Montevideo, actualmente en Uruguay, aunque para entonces pertenecía al Virreinato del Perú, pasando posteriormente a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Fue hijo del militar Martín José Artigas Carrasco y de la esposa de éste, una criolla llamada Francisca Antonia Pascual. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo José el tercero de sus vástagos. El niño tenía sangre española por parte de sus dos progenitores, los cuales descendían de familias originarias de las Islas Canarias y de Zaragoza. José creció dentro de una de las familias más ricas de Montevideo gracias a la posición de su padre como militar y como funcionario, además de ser un reconocido terrateniente. Artigas pasaría sus primeros años de vida en la ciudad de Montevideo, donde recibir una educación básica en el convento de San Bernardino, aunque también pasaría largas temporadas en las posesiones que tenía su padre en Arroyo Carrasco, disfrutando así del aire libre y de la libertad que le brindaba el campo. José seré descrito durante su infancia y adolescencia como un muchacho travieso e inquieto que disfrutaba viviendo en un ambiente rural. Es por ello que cuando tenía 16 años de edad, él se instauró en las granjas que poseía su padre, dedicándose plenamente a las tareas del campo y a la crianza de ganado. También disfrutaba mucho de la equitación y con la cría de caballos. Pero José pronto se distanciaría de sus padres y empezó a llevar su propia vida, donde se involucró en el contrabando de ganado, una práctica bastante habitual entre las familias de distintos terratenientes que intentaban esquivar así los elevados impuestos que se tenía que pagar a la corona española, tanto por el comercio de ganado como por el agrícola. Durante esta etapa en el campo, Artigas se relacionó con el pueblo nativo de los charruas, donde llegaría a tener una relación con una mujer perteneciente a dicho pueblo nativo y tuvo un hijo con ella llamado Manuel, más conocido como caciquillo. Artigas llegaría a tener distintos romances, incluso con mujeres casadas, como es el caso de María Matilde Borda, la cual se dedicaba al almacenamiento de grano y llegaría a tener con ella un hijo que se llamó Roberto. Pese a sus relaciones con el pueblo nativo de los charruas, Artigas vivió su primer amor conocido con una vecina suya llamada Isabel Sánchez Velázquez. La pareja inició un largo romance en cuanto Isabel se separó de su marido y juntos llegarían a tener hasta cuatro hijos en común. Pese a que la pareja parecía estar muy enamorada, José llegaría a tener un hijo llamado Pedro Mónico con una mujer desconocida, siendo este niño entregado a sus abuelos paternos, los cuales le cuidaron como su hito favorito. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, Artigas se convirtió en un hombre bastante buscado por las autoridades, por el robo y contrabando de ganado. Por esta razón, el virrey del Río de la Plata, Antonio Olaguer Feliu, indultó a José a cambio de que ingresase como soldado en el cuerpo de los blandengues de Montevideo, el cual tenía como misión el defender las fronteras y mantener a raya el contrabando, iniciando así Artigas su carrera militar a los 33 años de edad y bajo el rango de teniente. Mientras José servía dentro del ejército, su pareja Isabel Sánchez Velázquez falleció, así que su familia pronto arreglaría para él un nuevo casamiento, quedando así comprometido con su prima Rosalía Rafaela Villagrán. El 31 de diciembre de 1805 se celebró la boda entre ambos primos y para entonces Artigas ya tenía 41 años de edad. De este matrimonio nacerían tres hijos, pero tan solo su hijo mayor, José María, llegaría a sobrevivir a la infancia. La prematura muerte de las dos hijas pequeñas del matrimonio y las secuelas que sufrió Rosalía Rafaela durante su último parto, ocasionó que su esposa acabase desarrollando serios problemas mentales, algo que acabaría estanciando a la pareja. Mientras todo esto iba pasando, José participó en las expediciones militares que se llevarían a cabo para expulsar a los ingleses que habían invadido la ciudad de Buenos Aires durante la primera invasión británica al virreinato de Río de la Plata. Después, durante las invasiones inglesas se produjo el sitio de Montevideo donde Artigas acabaría siendo hecho prisionero, aunque él llegaría a escapar de sus captores y se refugio en el campo donde se aliaría con los nativos del lugar y formarían una serie de guerrillas para luchar contra los invasores ingleses. Mientras el virreinato de Río de la Plata se iba recuperando de las recientes invasiones inglesas, el destino del imperio español cambió cuando en el año 1808 Napoleón Bonaparte adquirió la corona española tras las abdicaciones de Bayona y se la entregó a su hermano mayor, José, quien se acabaría convirtiendo en rey de España bajo el nombre de José I. La llegada de la familia Bonaparte al trono español ocasionó que estallase la guerra de la independencia española y esto provocaría un gran desconcierto en los virreinatos españoles, algo que acabaría ocasionando ciertos cambios políticos y algunos levantamientos dentro de los virreinatos, como por ejemplo la revolución de mayo de 1810. Artigas había estado sirviendo el ejército realista durante aquellos cambios políticos y de gobernación que se vivió dentro del virreinato de Río de la Plata, pero se mostró bastante descontento con los cambios y con los conflictos que surgieron ante la llegada del nuevo virrey Francisco Javier de Helio. Por esa razón, la figura de Artigas captó la atención de distintos revolucionarios porteños que querían que se uniese a su causa. En el año 1811, José abandonó su puesto dentro del ejército realista y marchó hasta la ciudad de Buenos Aires donde se puso al servicio del gobierno revolucionario, obteniendo así el rango de teniente coronel e inició una serie de levantamientos en la banda oriental contra el dominio español, derrotando al ejército realista durante la batalla de las piedras. Después se llevaría a cabo el primer sitio de Montevideo que duraría casi cinco meses y que era el último bastión que los realistas mantenían en Río de la Plata. Artigas obtuvo un gran reconocimiento tras estas victorias y recibe el nombramiento de primer jefe de los orientales, además de que llevó a cabo el conocido Éxodo Oriental tras vivirse el sitio de Montevideo, donde Artigas guió a los pueblos de la banda oriental hasta la ciudad argentina de Concordia, donde se estableció un gran campamento para albergar a tantísimas personas. Por aquel entonces, Artigas empezó a demostrarse bastante activo dentro de la política y pese a que no le dejaron presentarse como diputado oriental durante la celebración de la Asamblea General Constituyente de 1813. Él dictó una serie de órdenes a los otros diputados orientales para que reclamasen en su nombre una serie de derechos y de condiciones para la banda oriental, pidiendo libertad civil y religiosa, ser independientes de la corona española, igualdad para todos los ciudadanos, una política federalista y la creación de la provincia oriental de la cual él sería su gobernador. Pero esas condiciones no fueron escuchadas por la Asamblea, ya que tales exigencias habían sido ordenadas o impuestas por Artigas. Tras vivir esta gran decepción, Artigas abandonó el segundo sitio de Montevideo y junto a sus partidarios inició una serie de campañas para asumir el control de la banda oriental, algo que ocasionó que fuese tachado de ser un traidor a su patria. Mientras tanto, José organizó la unión de los pueblos libres, convirtiéndose en su protector, aunque esto provocaría una serie de conflictos civiles entre las fuerzas federales de Artigas y las provincias unidas de Río de la Plata, como por ejemplo la Batalla de Guayabos, donde las fuerzas federales obtuvieron una gran victoria. En el año 1815 se celebró un nuevo congreso al que asistió a Artigas, donde la provincia de Oriente se declaró independiente de la corona española y se formó oficialmente la Liga Federal, además de animar a otras provincias de Río de la Plata a unirse al sistema federal. Durante la celebración de este congreso, Artigas ratificó el uso de la bandera que había sido diseñada por el político y militar Manuel Belgrano, aunque le añadiría dos líneas rojas que simbolizasen la Liga Federal. Mientras todo esto iba pasando, José consiguió la nulidad matrimonial ante los problemas mentales que padecía su esposa, Rosalía Rafaela, casándose en el año 1815 con una mujer llamada Melchora Cuenca, que era mucho más joven que él. De esta unión nacerían dos hijos llamados Santiago y María, pero con el paso de los años surgió una serie de diferencias entre ambos cónyuges y acabarían viviendo por separado. Antes de celebrarse su casamiento con Melchora, José mantuvo una relación con una misionera guaraní, con la cual tuvo una hija en el año 1813 que se llamó María Escolástica. En el año 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata, pero no tuvo representación la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Es más, el creciente poder de la Liga Federal ocasionó que se convirtiese en una gran amenaza tanto para los unitarios de Buenos Aires como para los intereses de Portugal. Por esta razón, el Reino de Portugal invadió la provincia oriental con el apoyo del gobierno de Buenos Aires con el fin de acabar con Artigas y con la Liga Federal. Las tropas luso-brasileñas derrotaron a José y a sus partidarios gracias a su superioridad numérica y a su buena formación militar, tomando así la ciudad de Montevideo. Durante tres largos años, Artigas y sus hombres aguantaron como buenamente pudieron el ataque de las tropas luso-brasileñas hasta que finalmente en el año 1820 acabaron siendo derrotados durante la batalla de Tacuarembó. Tras ser derrotado y perseguido por sus numerosos enemigos, José finalmente huyó y se huyó en Paraguay dejando atrás a su esposa Melchora y a su familia. Artigas sería acogido por el dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, quien controló cada uno de sus movimientos y evitó que intercambiase cartas con sus partidarios. Durante su exilio, Artigas vivió prácticamente aislado en la villa que el gobierno de Paraguay le había cedido en la ciudad de San Isidro Labrador de Curuati, donde iniciaría un romance con una jovencita llamada Clara Gómez Alonso, con la cual llegaría a tener un hijo llamado Juan Simeón. José siempre permaneció bajo la atenta mirada del gobierno de Paraguay, pese a que se mostró como un hombre pasivo políticamente. Aún así, se tomaron una serie de medidas contra él cuando el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia falleció en el año 1840, siendo Artigas encarcelado por varias semanas para evitar que éste iniciese algún movimiento político. Tras esto, José se instaló a la ciudad de Asunción, donde vivió tranquilamente durante sus últimos años de vida, en compañía de su pareja Clara y de su hijo Juan Simeón. Artigas acabaría falleciendo el 23 de septiembre de 1550 a los 86 años de edad en la ciudad de Asunción. Cinco años después de su muerte, sus restos mortales fueron repatriados a Montevideo, donde descansaron por unos cuantos años en el cementerio central, aunque sus restos mortales fueron cambiados de lugar en distintas ocasiones, hasta que finalmente su urna funeraria fue colocada en el año 2012 en el monumento Artigas, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. José inició su carrera militar algo tarde, pero aún así se convirtió en uno de los militares más destacados de su tiempo, llegando a convertirse en un héroe nacional en Uruguay e incluso en Argentina. Artigas es conocido por ser el heraldo del federalismo en Uruguay y en Argentina, además de ser el protector de los pueblos libres y ser jefe de los orientales, siendo el gran defensor de la banda oriental. José destacó por los enfrentamientos que se libraron contra el ejército español y por llevar a cabo el éxodo oriental, alejándose a familias enteras de la guerra y de la violencia, que traían consigo los enfrentamientos que se estaban librando contra la crona española, ayudando así a miles de personas. Artigas es a día de hoy muy admirado, especialmente en su país natal, pero en su día también fue bastante temido por sus ideas políticas, ganándose por ello unos cuantos enemigos que temían que sus ideales se extendiesen por otros puntos del continente americano. Por esta razón, él acabaría siendo derrotado y obligado a vivir en el exilio, pasando así sus últimos años de vida lejos de su patria y de la política. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de José Gervasio Artigas. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es haizado por petición de Fabrizio Gamer, Melisa Martínez, Mr. Mann, Rosemary Sioane, Tamara Di Cristófaro, Néstor Neto, Enrique García, Juan Basilio, Claudia Marazzi, Udmanesi, Renato Souto, Jorge Díaz, Luis Rodríguez, Alejandro Callero, Daniel de Darío, Eduardo Banquero, Rosario Domínguez, Familia Banquero, Gabriela Romero, Matías González, Anaí, Gato Kawai, Astro Fabio, Atula Nanda, Mariana Rando, Alejandra Curbelo, la Virgen María y Nora Piedra. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!